Quiero daros las gracias a todos los militantes del Partido Socialista de Euskadi por el papel que habéis jugado hoy, crucial para el futuro de Euskadi, con la consulta que hemos realizado en el día de hoy y votando a favor del acuerdo que hemos trabajado a lo largo de todo el mes de agosto con el Partido Nacionalista Vasco y que se basaba sobre todo en los tres ejes en los que hemos pivotado toda nuestra campaña electoral. La salud para todos los vascos, el empleo y la reactivación económica y él no dejar a nadie abandonado a su suerte. Por eso quiero daros las gracias porque una vez más la militancia socialista ha sabido estar a la altura de lo que necesita este país y la sociedad vasca. Por eso también quería dirigirme a vosotros hoy para comunicaros en primera persona mi decisión. La decisión de que el Partido Socialista de Euskadi, como habéis hecho vosotros hoy, se va a remangar ante esta crisis social y económica que padece Euskadi y lo va a hacer en primera persona, en la persona de su secretaria general. Quiero comunicaros que he decidido dar el paso de formar parte del gobierno vasco. Espero que los próximos cuatro años sean de trabajo, de mucho trabajo, pero también de que podamos ver los frutos de ese trabajo en el beneficio para el conjunto de la sociedad vasca. Es que ricasco.